Bueno, vamos a hacer el corte del... Dios te bendiga, bienvenida. Dios te bendiga. Gracias, igualmente. Hola, buenas tardes. Ese que metió la mano, que se haga un ladito. Bueno, para meter la mano, pero no para ayudar. Vamos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ven a ver. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Licenciado Luis Aguirre, subsecretario de la Juventud y la Niñez. Licenciado Joel Tacuba, director de Ecología Acapulco. Maestro Mario Mendoza Castañeda, rector de la Universidad Americana de Acapulco. Maestro Víctor Corrín Arizmendi, rector de la Universidad Español. Licenciado Mario Hernández Zamora, director general del Parque Papagayo. Y por supuesto, nos acompaña el maestro José Pérez Victoriano, procurador de Protección Ecología. A continuación, señoras y señores, en el uso de la palabra, tenemos a la licenciada Karen Castrepo Trujillo, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí reunidos el día de hoy, en torno y en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, el cual, como bien sabrán y estarán, no sé cuenta, estaremos llevando actividades todo el día de hoy, este fin de semana, con la participación, que eso creo que es lo más rescatable, la coordinación que se pueda dar entre el sector gubernamental, la iniciativa privada, también la parte investigadora con las universidades, pero sobre todo la sociedad civil, y que siempre es los que han estado en esta lucha a través de sus asociaciones, de sus organizaciones. Y bueno, principalmente me da mucho gusto el día de hoy recibir y un saludo cordial a la señora Mercedes Calvo de Estuillo, Presidenta del DIF Estatal. Muchas gracias, señora Merce, por estar aquí con nosotros. Saludo también al delegado de Semarnat, Martín Vargas, muchas gracias, delegado, también por esta coordinación con la federación y estados que siempre hemos tenido. Muchas gracias. A la delegada de Profepa, muchas gracias, licenciada Maricela Aros Maciú, por estar aquí con nosotros, y que también tendrán sus stands, la parte federal, como lo es Semarnat, Profepa, con el delegado también de la Comisión Nacional, el licenciado Talibán Sánchez. Muchas gracias por estar aquí. Al presidente municipal de San Marcos, licenciado Carlos Molina, muchas gracias, presidente municipal, por su presencia. Al licenciado Coelta Cuba, director de Ecología, y en representación también del presidente municipal, el licenciado Evocio Velázquez, del municipio de Acapulco, que con esa coordinación y participación precisamente de los municipios, el día de hoy también tienen aquí sus stands, tanto Acapulco, como en ese sentido, también tenemos de la región Costa Grande y Costa Chica, algunos representantes. Al licenciado Humberto Guzmán, que también tenemos por aquí nuestro director. Muchas gracias, director de Zoológico Sochilpan. Gracias, director. La parte, como lo comento, de las universidades muy importante, al maestro Mario Mendoza Castañeda. Muchas gracias, maestro, rector de la Universidad Americana de Acapulco, con el cual también ya hemos tenido actividades previas muy importantes en la conservación y sobre todo trabajando por nuestro medio ambiente. Muchas gracias, maestro. Al licenciado Víctor Manuel Corrin Arismendi, rector de la Universidad Español, muchas gracias también, que con la presencia de ellos resalta mucho el compromiso que tienen, sobre todo en la materia de educación ambiental. Muchas gracias a ambos. Al subsecretario también de la juventud, muchas gracias, muchas gracias Luis por estar aquí. Y precisamente sobre eso, a todas las organizaciones que están con nosotros aquí, Guerreros Verdes, Juan Barnard, muchos de ellos. Bueno, darles la bienvenida al día de hoy, en este día conmemorativo, donde es tan importante la participación que se tiene gubernamental, como lo acabo de comentar, y que el día de hoy tendremos actividades en las distintas áreas, como ustedes están viendo, tendremos 60 stands, donde cada uno de los expositores podrá dar a conocer a la ciudadanía, a los jóvenes, cuáles son las actividades que estamos trabajando en torno del medio ambiente. Algo muy importante también de rescatar, y como ustedes saben, ha habido avances, sobre todo en este día tan importante, con los tratados que se han firmado a nivel internacional. Sin embargo, hay mucho que hacer todavía, muchas acciones en las cuales tendríamos que estar nosotros trabajando, y es un compromiso de esta Secretaría, pero sobre todo del licenciado Héctor Ascudillo, nuestro gobernador, el cual les manda a ustedes un gran saludo, y que nosotros también desde aquí le mandamos un saludo, porque la verdad es que es un gobernador comprometido, sobre todo, con el cuidado del medio ambiente. Tenemos una agenda muy importante en esta materia, y quisiera destacar precisamente que en el Plan Estatal de Desarrollo, el cual se acaba de aprobar precisamente en el mes de abril, se logra que el tema ambiental quede como un eje transversal. Esto que nos va a permitir, pues precisamente, poder llevar a cabo políticas públicas, estratégicas sobre todo, desde todas las instancias del gobierno, que significa que todos, precisamente, tendrían que estar llevando a cabo, y bueno, el día de hoy tenemos la participación, precisamente, también muy activa, de la Procuraduría Estatal Ecológica de Protección. Tendríamos que tener también la participación, aquí está, de salud, de educación, donde todos ellos están llevando actividades, precisamente, en sus programas a corto y mediano plazo, en donde, de esta manera, la coordinación que se puede dar a través de las distintas instancias, donde, en materia de ecología, en materia de medio ambiente, hay un gran compromiso de esta administración. Y bueno, invitarlos, precisamente, a que puedan participar en todas las actividades que el día de hoy estaremos llevando. Muchas gracias a todos por su asistencia. Escuchamos las palabras y bienvenida de la licenciada Karen Castro Contrujillo, Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero. A continuación, escucharemos la intervención de la maestra Nayeli Hernández Crespo, Vicepresidenta Nacional del Consejo de Políticas Públicas del INPURE, así como también, Premio Nacional de la Juventud en Voluntariado. Hola, hola. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Primero que nada, pues de verdad agradecer la atenta invitación y la presencia aquí de todos y cada una de nuestras autoridades, empezando con la señora Mercedes Calvo. Muchísimas gracias, Presidenta del DIF, por la invitación, por estar el día de hoy. Aquí presenta a la licenciada Karen Castro Contrujillo, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al delegado de Semarnat, Martín Vargas Prieto. Mucho gusto, muchas gracias. Y a la delegada de Profepa, la licenciada Marisela Luis Maciu. De verdad agradezco, así como a todos los miembros de esta mesa presidium, especial a todos ustedes que el día de hoy, pues nos acompañan con su presencia y por ahí, si en los stands me están escuchando, de verdad quiero felicitar y enaltecer el día de hoy el trabajo coordinado que están haciendo entre lo que son las instituciones educativas, el sector privado, el sector gobierno. ¿Por qué? Precisamente porque esto es un tema que nos compete a todos. Me encuentro el día de hoy aquí para compartirles una experiencia. Desde el Estado Hermano de Yucatán, pertenecemos a la misma región y feliz de poder presenciar, de poder disfrutar al día de hoy, el día de ayer disfruté de un atardecer impresionante, de verdad precioso aquí en Guerrero, que es el Estado, el Pulmón Verde de México. Denominado o calificado así, cuarto lugar por su riqueza en biodiversidad. Felicitaciones. Es una bendición ser guerrerenses y debe ser un orgullo para cada uno de ustedes estar acá y disfrutar de todas y cada una de esas riquezas naturales. Pero hay un tema, hay un tema que a todos y cada uno de las personas que vivimos en este maravilloso planeta ahora nos ocupa, que es atender el tema de mitigación y adaptación a lo que son los efectos del cambio climático. Vivimos en una historia trascendental, en donde ustedes jóvenes, nosotros, tenemos que escribir una historia, pero de manera coordinada, con la experiencia de todos y cada uno de nosotros, por eso que el calor veo que a todos nos afecta. No importa donde estemos, créanme, créanme que nos está afectando es una situación a nivel mundial. Y estos pasos, estos pasos que se ven de manera firme, de manera constante, pero sobre todo de manera comprometida para tratar de mitigar y de adaptarnos a estos cambios son los que se deben de fortalecer, se deben de implementar. Empezando desde las bases, una sólida educación ambiental. Seamos ciudadanos conscientes, siguiendo de políticas públicas que nos permitan desarrollar una economía verde en nuestro estado, en nuestra región, a nivel nacional. Actualmente tengo el honor de ser directora de la sede de uno de los concursos más importantes a nivel nacional y Latinoamérica, que promueve precisamente eso, el impulso del emprendimiento sustentable en todo nuestro país. Creo que más adelante tendré la oportunidad de hablarles mucho más al respecto. Y es ahí donde se ve, de verdad, se palpa y se demuestra el talento creativo y la propuesta real de todos nosotros como mexicanos en poder enfocar ese espíritu y liderazgo emprendedor a tener un impacto sustentable. Con ello quiero decir, un impacto positivo en nuestra economía, en nuestra sociedad y en nuestro medio ambiente. Y sí vale la pena hacer ese esfuerzo. Y traigo también la encomienda de compartir una invitación y una noticia. Como miembro de la Comisión de Evaluación de la Delegación de Jóvenes, que estaremos trabajando rumbo a la COP 13, que se realizará, si saben, la COP 13 se va a llevar a cabo en Cancún, Quintana Roo. México, de nuevo, es foco a nivel mundial. Un encuentro que se realizará y que encontrará a 196 mandatarios a nivel mundial que llegarán a acuerdos y ratificarán el acuerdo recientemente firmado en abril, en París, en donde dicen que para el 2017, ahorita se tienen que diseñar las estrategias para implementar en 2017 y cambiar los procesos financieros y productivos que sean en un eje completamente sustentable. Para que vean la importancia que tiene el empezar a coordinar esfuerzos que atiendan este tema. Y en noviembre, a finales de noviembre, les invito, todo aquel joven que quiera tener y quiera tener una participación activa, una propuesta, que quiera vivir y compartir experiencias, porque créanme, no están solos, eso lo están viviendo y hay una movilización a nivel nacional de jóvenes entusiasmados, que en coordinación con instituciones educativas, sector privado y gobierno, estamos caminando para construir esas políticas. Se abrirá la convocatoria próximamente, este es el mensaje que les traigo, podrán consultarlo en la página de Semarnat y poder participar como delegados nacionales mexicanos en esta cumbre mundial que se llevará a cabo en Cancún a finales de año. Pues muchísimas gracias a todos, agradezco la intervención y el espacio para poder compartirles estas noticias y de nueva cuenta, muchas felicidades, muchas gracias por estos espacios y estos esfuerzos. Muy buenos días, gracias a todos. Agradecemos las palabras de la maestra Nayeli Hernández Crespo, vicepresidenta nacional del Consejo de Políticas Públicas del INPUBE, así como también Premio Nacional de la Juventud en Voluntariado. Gracias. ¡Vamos! 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 Este es el que me plató. La palabra vieja. La palabra de los ancestros. La que nos fue dada por boca de los ancianos. Por la boca de nuestros abuelos. La que nos revela los misterios de la jícara celeste. La que nos da un rostro. La que ilumina nuestro corazón. Y del árbol de la palabra vieja. Voy a cortar una flor. Para contarles. Cómo fue creado el mundo. El sol. Y la luna. Había. Dos hermanos que habitaban en el fondo del mar. Cheipacomat. Y Yacomat. Te quedaban los ojos raros. Pues la sal les quemaba los ojos. Un día. Cheipacomat. Decidió emerger. Y al ver que estaba todo oscuro. Le habló. A su hermano. Y le dijo. Ven. Su hermano. Abrió los ojos. Y emergió del fondo del mar. Sin embargo. Al abrir los ojos. Estos. Estos se le quemaron. Por lo que decidió regresar. Hasta allá. Hasta el fondo. Y ahora. Cada vez que este hermano se enoja. Hace que la tierra. Se mueva. Cheipacomat. Al salir y ver que no había nada. Creó las hormigas. Y las hormigas. Empezaron a juntarse una sobre la otra. Hasta crear los arrecifes. Y de los arrecifes. Y de los arrecifes. Emergió la tierra. Y cuando salió. Vio que hacía falta vida. Por lo que. Creó. Guasab. Guasab y el pico plano. Que salieron volando. Sin embargo. Estas aves. Se perdían. Pues no había luz. Ni había nada. Por lo que. Cheipacomat. Tomó. Lodo negro. Lodo amarillo. Lodo amarillo. Lodo amarillo. Lodo unió. Hizo una bola. Y aventó hacia lo alto del cielo. Y allá se quedó. Comenzó a iluminar. Pero era tan débil la iluminación. Que fue solamente nombrada. La luna. Por lo que lo pidió crear. Otra bola. Tomó. Lodo rojo. Lodo amarillo. y lodo negro, lo hizo en la bola más grande, que apuntó hacia el cielo, y allá quedó, comenzó a brillar, comenzó a iluminar, y este es nuestro sol. Después, Cheitomac, Cheitomac se fue hacia el oriente, y allá se transformó en una enorme, enorme serpiente, y en su panza se encontraba todo el conocimiento y la sabiduría reunidos. Los humanos, que habían sido creados de barro por Cheitomac, hicieron un centro ceremonial, y quisieron cantar, y quisieron hablar, y quisieron hacer ceremoniales, pero no podían, por lo que decidieron, y iban a buscar a la serpiente, que en ese momento cambió su nombre por Meyagüe, iban a buscar a Meyagüe, pero uno de ellos y encontró una gran timaza, con un hoyo al centro, se metió, y cuando entró, la serpiente volteó a verla, preguntando, ¿quién es esto? ¿Quién es esto? El humano le dijo, oh, gran serpiente, acompáñanos y enséñanos a cantar y a bailar. La serpiente decidió salir, desenrollarse, y siguió al humano hasta el pueblo donde estaba el centro ceremonial. Y ahí, se metió dentro del centro ceremonial y comenzó a dar vueltas, enrollarse sobre sí misma, pero pasaron los minutos, los días, las horas, los meses, los años, y la serpiente continuaba enrollándose, hasta que los humanos desesperados retendieron fuego, y la serpiente y el calor explotó, haciendo que todos sus corazos volaran por los cuatro confines del universo. A eso se debe que ningún pueblo, ningún humano, ningún individuo pueda poseer todo el conocimiento, pues ese fue distribuido por los cuatro confines del universo. Y ahora, nos corresponde a nosotros, día a día, en nuestro ased diario, tratar de contar esos pedazos para que Mayawi siga viviendo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias, Manuel Maciel. A continuación, señoras y señores, escucharemos el mensaje y la inauguración por parte de la señora Mercedes Calvo de Astudillo, presidenta del Sistema DIP Estatal. Muy buenas tardes, muy buenos días. Estamos muy contentos de haber llegado ya con ustedes y estar en un día tan importante como es el día, celebrando el Día del Medio Ambiente. Entre todos podemos lograrlo, mejorar y tener una conciencia más precisa de todo lo que nos corresponde a cada uno. Me da mucho gusto estar aquí con nuestra secretaria de Medio Ambiente, la licenciada Karen Castrejón, el delegado Martín, nos da mucho gusto. El licenciado Jorrín, el licenciado Jorrín, Mario, de la Universidad. Y también aquí del Parque Papagayo, el licenciado Mario. Estamos muy contentos. Marisela, Luisito, Juan Carlos, nuestro presidente de San Marcos. Quiero agradecerle a la representación del ayuntamiento y pues el delegado del gobierno del estado. Pues estamos aquí en algo importante. Parece que es algo que nada más se tiene que cubrir, pero no. Ustedes saben que entre todos vamos a lograr pues detener esto que ya hemos venido creando y que si no tomamos conciencia pues nos va a llevar a un punto donde, que ya nos está llevando, a un punto donde ya no podremos regresar. Yo invito a todos los jóvenes, a todos les agradezco porque hay representaciones de todos ustedes, de bachilleres, de muchas, muchas de las escuelas, del agua, de muchas, muchas de las guerreras verdes, de todos los que nos encontramos aquí del Grupo ACA, Sociedad Civil, participando. Y en esto, entre todos, va a ser la manera como vamos a poder nosotros revertir todos estos daños. Miren, con el atento saludo de mi esposo Héctor Astudillo, decirles que en él encontramos un compromiso real ante toda esta situación que vamos viviendo. Queremos comentarles que hemos estado en varios municipios, el día de ayer estuvimos en cinco, en donde se han estado entregando los pocos ahorradores para poder tener la oportunidad de generar esa conciencia, donde hay un ahorro hasta en la economía familiar. Decirles que estos pocos ya no son de luz caliente, sino son de luz fría. Y como lo venimos comentando en los diversos municipios, es que el gasto que se genera al conectar un foco, únicamente será el gasto para generar la luz y no para generar el calor. En esto, vamos a hacer entrega de estos pocos ahorradores, nada más de manera simbólica, al señor Rogelio Franco López, de la colonia Arroyo Seco. Pásenle, señor. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Y déngase por acá, señor. Déngase, don Rogelio, de la colonia Brisas del Mar, en pie de la cuesta, la señora Anabel Benítez de la O. Muchísimas gracias, señora. Mucho gusto, señora. Gracias. Decirles también que de pie de la cuesta, la señora María Guadalupe Sánchez, alemán. Muchas gracias, señora, que les sean de utilidad. Y de la colonia Progresa, Verónica Bustos, Galicia. Bueno, de la señora Teresa Guzmán, de la colonia Cumbres, de Llano Largo. Y de la colonia María Eugenia, no, y de la señora María Eugenia Castañeda. Esto ha sido algo que se ha venido haciendo en los diferentes municipios. Les decía, ayer nada más estuvimos en la Costa Chica y tuvimos la oportunidad de entregarlos junto con el FIDE. Y en esto encontramos, pues, el sentido de responsabilidad. Y decirles que, bueno, en esto, mi esposo Héctor Astudillo, pues, es algo que nos ha pedido que lo hagamos lo más rápido posible para tomar acciones, iniciar acciones que realmente repercutan en mejora de nuestro medio ambiente. Mucho gusto, muchas gracias. Y pues, a todos ustedes les decimos que, entre todos, es como podemos nosotros lograr que mejoremos el medio ambiente. Miren, si actuamos con sentido de responsabilidad, lograremos mejorar en todos los aspectos esto. Y con el compromiso, de veras, de reciclar, rehusar, todas las cosas que nosotros utilizamos, así que lograremos mejorar, ya no creando tanta basura, ya no generando esta basura que tanto nos afecta. Y vamos a hacer también entrega para la Escuela Primaria Federal Reforma Agraria de la Colonia Brisas del Mar y de unos balones para activación. Pásame aquí una mano. Sí, reciban la escuela, pásame la escuela. Es para la escuela. A ver, mi amor, reciban la escuela. Pásame la mano. Son para la escuela para realizar la activación. Y agradecido con ustedes de que estén aquí presentes. Gracias Muchísimas gracias Bueno, muchas gracias A esta escuela primaria Que tiene 192 97 alumnos Y que vienen 15 niños En representación de todo el total De alumnos Gracias Queremos saludar también Con mucho ánimo A la maestra Nayeli Quien hizo Gracias maestra Nayeli Que es vicepresidenta de participación Sí De medio ambiente Muchísimas gracias Y en esto decirle A la maestra que nos da mucho gusto Que estemos Participando como sociedad Civil Gracias maestra Nayeli Gracias señora Y queremos pues pedirles Que entre todos Cuidemos de nuestro Medio ambiente Que todas las ideas Que tengamos Las vayamos compartiendo Para mejorar nuestro entorno Muchísimas gracias Y ahora sí vamos a pedirles Que nos pongamos De pie Para realizar esto Y siendo Siendo las 11 horas con 25 minutos Del día Viernes 3 de junio Del año en curso Se da por inaugurada Esta Feria Ecológica De Guerrero 2016 Muchas felicidades Felicidades a nuestra directora Señoras y señores Es así como Arranca Inicia esta Feria Ecológica De Guerrero 2016 En el marco Del Día Mundial Del Medio Ambiente Por favor solicitamos Muy amablemente A las personas Que se encuentran Del lado izquierdo Del escenario El poder